El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México quiere seguir ampliando los vínculos con una España próspera, unida y perdurable. Al asistir al encuentro empresarial con la colectividad hispana mexicana, el jefe del Ejecutivo sostuvo que por principio y por convicción, México siempre ha definido la vigencia del derecho en las relaciones internacionales. No podemos reconocer decisiones unilaterales que contravengan el orden legal. En consecuencia, y lo hemos dicho, México, frente a las voces que puedan discrepar, tengo que ser firme y categórico en la posición de México. México no reconocerá ninguna decisión unilateral que defina la independencia de Cataluña. México cree en el derecho internacional y habrá de observarlo plenamente. El primer mandatario recordó que gracias al Pacto por México se pudieron realizar los cambios estructurales para darle al país más oportunidades. Son tres los valores que fundamentan los cambios que se impulsaron. Equidad, al mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación, el mejor instrumento de movilidad social y al propiciar la competencia al tiempo que hemos combatido la pobreza y las carencias sociales a lo largo del país. Libertad, al ensanchar los márgenes de acción de nuestros ciudadanos y fortalecer el Estado de derecho y prosperidad, condición necesaria para asegurar que todos en México disfrutan de niveles de bienestar como prescribe nuestra Constitución. El presidente de la República dijo que más allá de los opositores, detractores y críticos, vale la pena revisar las buenas cifras. Hoy, a cinco años de distancia, México ha logrado generar más de 3 millones 133 mil empleos. La mayor cifra de empleos registrada en cualquier periodo de la historia, mayor al de cualquier administración completa y falta un año todavía de trabajo a esta. Con información de Araceli Rivera, Notimex.